La institución autónoma encargada de la administración y distribución del agua en el país está en problemas. La institución está pasando por uno de sus peores momentos. Yo he dicho que está muerta financieramente, pero que se puede rescatar. Así lo dijo el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, que además denunció que la entidad lleva años de ser mal administrada. Hemos encontrado indicios de mala administración, de una mala gestión que hubo no solo en los últimos 10 años, sino que en los últimos 15 años de gestión de la ANDA. Y eso es lo que ha logrado llegar a esta conclusión de tener un déficit de más de 33 millones de dólares anuales. No puede asumir demencia lo que estuvieron antes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué bajamos tanto la facturación y los ingresos? Actualmente están ingresando 9 millones de dólares. Y en el 2015 ingresaron 12.5. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajamos tanto? Desde ayer el presidente de esta autónoma aseguró que se contrataría servicios de auditoría externa para evaluar todas las áreas de ANDA, pero principalmente la de la gerencia comercial, que es en la cual, dijo las administraciones anteriores, invirtieron miles de dólares sin obtener resultados para brindar un mejor servicio a la población. Se compraron unos andaleros, que supuestamente era la solución para el problema de cobros, lecturas, avisos, ya no iban a haber cobros indebidos y ustedes saben de que eso no ha pasado. Ahora estamos peor que nunca. Entonces el problema de la ANDA se llama la gerencia comercial. Otra de las irregularidades que denunció el actual presidente de ANDA es que en los últimos años la planilla de empleados se incrementó de manera injustificada y el servicio nunca mejoró. ¿Por qué creció la planilla de la ANDA en tal magnitud? Del 2009 para acá, específicamente al 2018, porque el 2018 o el 2019 no creció tanto. Crecieron de 2.500 empleados a 4.300. ¿Da un mejor servicio a la ANDA? No. ¿Ha mejorado su imagen? No. Entonces hay que justificar por qué se contrató a ese montón de gente. Los gastos que tenemos acá son de planilla, que ese síndo no lo podemos quitar. Son 5.5 millones mensuales. Dos diputados, que pertenecen a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, hacen un llamado a los funcionarios que de tener pruebas contundentes de actos de corrupción son casos que deben ser denunciados. Y habría que hacer un planteamiento ante las autoridades correspondientes sobre estos casos para que realmente haya justicia en El Salvador. Este tipo de señalamientos denotan que ha habido corrupción. Pero si ha habido irregularidades hacia atrás que han sido detectadas, pues ahí está la Fiscalía General de la República y es lo procedente, hay que actuar. Shafik Handal, subjefe de la fracción del FMLN, defiende los 10 años de gobierno de su partido y señala que estas denuncias obedecen a una campaña de desprestigio. Es la línea que han establecido para desgastar a todo lo que hizo el anterior gobierno, para devaluar todo y decir, miren, nosotros somos los mejores, ¿de acuerdo? Es en esa inmadurez política que tienen porque tienen un gran problema de ineptitud en la conducción de los organismos que se le han asignado. ¿Y por qué digo eso? Porque esos 33 millones pertenecen al subsidio que se le da a más del 80% de las familias salvadoreñas en el tema de agua. Ayer a través de la red social de Twitter, el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, escribió, Presidente Nayib Bukele, el día jueves 27 vence el plazo que me otorgó para presentar el plan de ANDA a El Salvador. En respuesta a su orden, le informó que ya tengo listo el documento que permitirá garantizar agua potable a la población. A la espera de indicaciones, señor presidente. Y el presidente le respondió que lo esperaba ayer en su despacho a las 10 de la mañana, pero el presidente de ANDA declinó revelar detalles de la reunión. Sí, no puedo adelantarlo porque es primicia del presidente, lo tiene que conocer el primero y después se lo vamos a compartir a todos ustedes. Max Villalta, TCS Noticias.